buenos días amigos y amigas vamos a realizar en el día de hoy un review sobre una mochila de barrancos en concreto el modelo Mascun 45 litros de la marca Decathlon esta mochila es un referente en cuanto a relación calidad precio decir que su precio es algo inferior a los 60 euros y que sus cualidades y características son de alta gama de hecho hace una competencia notable a marcas especializadas para la práctica del barranquismo con precios muchísimo más elevados por tanto vamos a pasar a detallar cada uno de sus características lo primero es decir que ya nos va a llamar la atención este color verde vívido este color es notorio y diferente como sabéis la mayoría de mochilas para barrancos suelen ser amarillas y negras aunque también encontramos dos colores pero este color es llamativo de hecho si vemos a cualquier practicante en cualquier barranco y vemos este color ya sabemos que lleva la Mascun 45 de Decathlon por tanto es diferente a mí me gusta mucho también decir que el cierre de la mochila también es diferente al resto normalmente son cierres de apertura rápida en este caso lo vamos a hacer por medio de un hook por medio de un gancho de acuerdo en este caso forjado en aluminio de color naranja que va a ir insertado para hacer la acción de abrir y de cerrar en esta hebilla plástica de color naranja en la parte frontal de la mochila decir que sí que es verdad que no es excesivamente cómodo su entrada y su salida pero que la ventaja de que el mismo el mismo cierre de la mochila nos haga de elemento para poder instalarla ya sea en una reunión en este caso nos va a dejar la solapa fuera de la acción de la cuerda ya nos deja la mochila predispuesta abierta sin ningún tipo de de molestia para sacar nuestra cuerda y además si la llevamos colgando en nuestro arnés en nuestro mallón o mosquetón ya no vamos a necesitar de añadir a las asas por ejemplo que que porta la mochila no tendremos que añadir ningún cordino ni ningún mosquetón extra ya como digo este cierre nos va a hacer las funciones de dos en uno eso me gusta mucho lo que sí que es verdad es que hemos de decir que si no lo utilizamos de esta manera hemos de tener cuidado a la hora de estar rapelando con la cuerda y no haber dejado enganchado en nuestro arnés este hook este gancho porque lo hemos enganchado la mochila por medio de un mosquetón o de lo que fuera si no controlamos este este hook se nos puede enganchar en la cuerda y generar una obstrucción así que este es el único detalle a tener en cuenta vale si prescindimos de esto que como veis es fácilmente obviable detectamos una mochila muy bien realizada en principio en un material poliéster lo que es la casa lo denomina poliéster 1000 de aparte en su parte inferior detectamos otro tejido que ellos lo denominan y palón que todavía tiende a ser más resistente a los roces y a la abrasión de acuerdo básicamente vamos a encontrar tres compuestos el poliéster el polietileno y el caucho de acuerdo que le confieren una robustez y una apariencia más que resistente de acuerdo de entrada decir que la evacuación el drenaje del agua es es notorio tiene 66 orificios la mochila en total contando los inferiores y la de los dos laterales estos orificios no llevan ojal con lo cual no vamos a contaminar el medio ambiente estos ojales como ocurren otras mochilas no se van a perder y no van a contaminar el medio ambiente eso está muy bien además decir que el aspecto de comodidad es notoria la mochila porta dos asas muy bien acolchadas preformadas las cuales llevan un refuerzo a la altura del externo con un silbato de emergencia incluido eso está muy bien este refuerzo del externo es regulable tanto en horizontalmente como verticalmente y además la ventaja que tiene es que este asa en cualquier situación de emergencia la podemos abrir porque tiene un cierre rápido en su base y lo podemos abrir pues eso sin ningún tipo de problema y quitaron la mochila de encima lo que es el tema de la cintura fijaros esta zona lo lleva acolchado esto no lo lleva prácticamente ninguna mochila este acolchamiento en situaciones de aproximaciones largas nos va a hacer mucho bien nos va a hacer un acompañamiento a nuestra a nuestras caderas notorio además si no nos gusta podemos dejar sólo que es la cinta con el cierre y por tanto escamotear ocultarlo entre lo que es la parte trasera de la mochila y la mochila en sí hay un hueco donde poder meterlo ahí y por tanto dejarlo como digo solamente con la con la cinta y el cierre decir que la mochila aporta una deis y chain en la parte frontal que puede hacer las funciones de en el caso de llevarla hasta arriba de material con el leopreno por fuera lo que corresponda podemos utilizar este hook y jugando a nuestro antojo con esta deis y chain de acuerdo aparte en la solapa también lleva lo que sería otra deis y chain que podemos colocar material en este caso cualquier cinta que no nos quepa cualquier mosquetón lo podemos colocar aquí el tema de asas tenemos una en la frontal pues para cualquier situación eventual no sé un caos de bloques y un caos de bloques y queremos solventar un paso está muy bien tenemos otro entre la solapa y la mochila aquí lo veis el cierre el ajuste de la parte superior se realiza con un cierre rápido y en la parte trasera como ya hemos dicho aparece otro asa más esto es genial que más decir principalmente que esta característica vamos a mencionar ahora a mí me gusta mucho y es que la mochila tenga dos compartimentos separados el principal que sería donde va alojada nuestra cuerda de la parte inferior que se abre con una cremallera de forma horizontal y donde en este caso tenemos alojado un bidón un bidón estanco podemos meter lo que queramos pero esta divisoria que además está reforzada con una malla para que no haya comunicación entre los dos tramos nos va a generar una ventaja respecto a las mochilas porque a la hora de extraer nuestra cuerda no nos va a molestar no nos va a interferir no nos vamos a llevar ningún elemento que esté alojado en el final de la mochila con lo cual es una ventaja además en su interior tenemos un bolsillo del nuevo material tenemos un bolsillo de un tejido reticulado donde va cerrado perfectamente con velcro para que ningún elemento que portemos aquí en este bolsillo que es amplio y que además lleva dos portamateriales plásticos de color naranja ya lo veis vamos a poder alojar aquí el 8 vamos a poder alojar aquí mayones lo que queramos que no vayamos a utilizar y que cerraremos y que no va a estorbar para nada en la salida de nuestra cuerda eso está muy bien además de llevar dos porta materiales en cordura uno rojo y otro blanco pues para atar los cabos de nuestra cuerda eso es eso está ahí muy bien además en el interior de la solapa lleva un pequeño bolsillo bueno pues para cualquier cualquier cosa pequeña que queramos guardar aquí de acuerdo decir que la mochila tiene un peso bueno pues como la mayoría del mercado un kilo 40 gramos y bueno sé qué más deciros de ella deciros que realmente es una opción más que interesante que yo la he estado ya unas cuantas veces y que me gusta mucho y sobre todo pediros opinión a vosotros en los que hayáis estado más profundamente a través de vuestros comentarios pues hacer un feedback y ya está deciros sobre todo eso espero que os haya sido útil que haya sido ameno y nada que nos vamos a ver a los próximos vídeos de acuerdo venga un saludo